Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa, ilegal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral. Institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. ¿Qué tal, Sabanuchis Gamer? Yo soy Dracon y me acompaño en este Rincón del Gamer, grabado por segunda ocasión, mi queridísimo Poder Latino. ¿Qué tal, Sabanota? ¿Cómo están? Yo soy Poder Latino, bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del Rincón del Gamer. Y pues nada, no vamos a hablar de un temita que el Dracon ya probó, que de hecho este, pues es algo relativamente nuevo, porque acaba de salir porque lo acabo de invitar. Entonces pues vamos a que nos cuente su experiencia, sus primeras impresiones de lo que es nada más y nada menos. Age of Mythology Retold. Bueno, antes que nada, pues una disculpa que estoy viendo el micrófono, pero estaba grabando con los micrófonos estos inalámbricos y se me fue la pila media grabación y entonces tuvimos que grabar todo otra vez. O sea, pues, valió Ñonga, exactamente. Vamos a iniciar esto que es el Rincón del Gamer, muchachos, y aquí iniciamos. Pues muy bien, muchachos, vamos a hablar sobre esto que es el Rincón del Gamer y vamos a hablar de este juego que es Age of Mythology, que es un juego que ya tiene bastante tiempo que salió en el mercado, que ya lo probaron, mucha gente ya lo conoce, mucha gente nueva no lo conoce. Es un juego, definitivamente la modalidad de juego es un juego de estrategia, sale en tiempo real. Y bueno, mi querido Poder Latino, tú ya lo probaste en su momento, la versión original y pues el día de hoy te preguntarás tú, y al igual que todos ustedes, ¿valdrá la pena jugar el juego si está bueno, no está bueno? Y bueno, pues yo les diré mi opinión en base a lo que yo he probado de este título, que es Age of Mythology, de en aquel entonces, aquel desarrollado por Ensembles Studios, sale, que era la que creó todos los juegos de Age of Empires. Pero bueno, vamos a iniciar mi querido Poder. ¿Cuáles son sus dudas que tienen, chicos, sobre este juego? Bueno, ¿sigue siendo el mismo desarrollador, no más, como mero curiosidad? No, ya está por, este, es por Xbox, sí, ya no está, es de Xbox Game Studios, desarrollado por Forgen and Payne, Tantus, creo que Tantus absorbió, perdón, Tantalus, 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 media, Tantalus absorbió a Ensemble Studios. Ok, 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 este, bueno, pues creo que todo el mundo está familiarizado con Age of Mythology, que viene sacado precisamente de Age of Empires, que salió por ahí una saguita de varios juegos, que tuvieron por ahí también un auge por ahí de los 2000, ¿no? Por ahí así. De hecho está más atrás. Sí, ajá, de hecho está más atrás. Yo lo que me percaté es de que Age of Mythology tiene como que una pequeña dualidad entre lo que es la esencia de Age of Empires, pero como que le metieron ciertas cositas de Command and Conquer, ¿no? Porque en Command and Conquer seleccionaba ciertas armas y en cierto periodo de tiempo podías tú activarlas, que Age of Mythology también como que medio implementaron, no con armas, sino con ciertas cositas que tú puedes desatar por ahí, dependiendo al dios que tú elijas, ¿no? Yo lo sentí así, y fíjate que también por eso, haciendo la remembranza también, que así como que ya me acordé por qué no me clavé tanto en Age of Mythology. Sí me gustaba, sí me gustaba, pero el detalle es de que me quedé así como que... Es que sigue siendo como que la esencia de Age of Empires, pero perdió como que mucho. Pero tiene como que ciertas cositas de estos juegos de Command and Conquer. Entonces, si yo quiero jugar algo como tipo... Este... Age, pues me meto a Age of Empires, con Kairos donde me clavé. Pero si quiero activar ese tipo de habilidades o ese tipo de armas, pues mejor me voy al Generals, ¿no? Este... Como que por eso así que andaba así como que, nada, este está medio tibio, yo mejor me voy a lo caliente o a lo frío y punto, ¿no? Por eso es que no me clavé tanto. Bueno, pero tú sí te clavaste mucho en ese juego, en esa época de hace como 10 años, yo creo que más. Salió por ahí del 2002, si mal no recuerdo. 2002. Este... Y bueno, tú sí te clavaste tanto, que ahora aquí ya sale el Retown, que es este... ¿Cómo sería la traducción? Recontado, ¿no? Un pedo así. Sí, exactamente, recontado. Bueno, pues bueno, plácticanos, este... A mí lo que no me latía, también, también, lo comentábamos en la primera grabación, en la toma uno, era la jugabilidad tan sosa que tenía, o lenta, que llegué a un punto que dices, no, 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 me metes la segunda, cabrón, que aquí nos vamos a amanecer, y quiero chingarme una partidita rápida, o una buena partida, pero, pues tampoco me quiero amanecer, ¿no? ¿Eso ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Cómo lo sentiste en el tema de jugabilidad en general? Platícanos tu experiencia. Bueno, al igual que los Season of Empires, este también se divide en civilizaciones, ¿no? En este caso tenemos las civilizaciones, sin más allá de los tres importantes, nada más, que son los griegos, o en este... Pues sí, los griegos, o los de Atlántida, una mezcla ahí medio rara, porque habla de los atlantes de Atlántida, los de Egipto, que son los egipcios, valga la redundancia, y los nórdicos, solamente esas tres, y de esas tres se va distribuyendo la historia en cada... en cada... ¿Cómo se podría decir? Pues sí, en cada civilización, esa es la palabra correcta, en cada civilización. Entonces, preguntando a tu... contestando a tu pregunta, es que cada... todos los soldados siguen siendo sosos, tenemos algunos guerreros míticos, vamos a llamarlos así, guerreros míticos, que son como un escarabajo gigante, para los egipcios, como los... estos... se me fue los nombres de los griegos de metal, se me fue... ¿tú lo sabías mencionar? ¿Titanes eran? ¿Cómo? ¿Los titanes? No, 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 los titanes son otros. El coloso, el coloso, también son soldados míticos, o el minotauro para los griegos, y los nórdicos, pues por ahí tienen unos soldados, como de... con un martillo parecido al lector, entre otros, la verdad es que los nórdicos, ¿cuál es los que más les dice el fuchi? No, no, pero tienen ahí como un nombre de nieve, así que te congela y todo, entonces, aquí está el nombre, unidades míticas, se llaman así unidades míticas, ¿vale? Entonces tenemos los soldados humanos, las unidades míticas, y las unidades de asedio, ¿sale? Más aparte los barcos de guerra, sí, la verdadera respuesta, si me quedo poder, siguen siendo lentos, en ese apartado, ¿no? Cualquiera, los soldados humanos, unidades míticas, y los de asedio, eso, ok, nada más para finalizar, las de asedio, en este juego son muy poquitas, a diferencia de Sheof of Empires, que tienes varias, ¿no? Ok, sí, eso a lo personal era algo como que no, no me agradaba mucho, sí lo jugaba, sí me medio me gustaba, pero era como que uno de los puntos malos, desde mi perspectiva, ¿no? A lo mejor es parte de la esencia propia del juego, porque pusieras, estamos hablando de cabrones gigantes, bien pichos torotes, y a lo mejor por eso es la, la permisa de que vayan medio lentos, ¿no? Que les da un dato, y yo me voy a hacer tanto del juego, yo jugaba, este, perdón, Command & Conquer General Zero All, y también se me hacía lento, entonces lo que, lo que le hacía al juego, le aumentaba la velocidad al juego, o sea, si tiene para aumentar la velocidad, entonces vas, vas jugando más rápido, ya no está lento, no me he fijado, si tiene, si tiene también esa, aumentar esa velocidad del juego, entonces déjame checarlo, y les comentaré, pero seguramente sí, aunque bueno, no quiero asegurar nada, porque también no son de la misma compañía, ¿no? Este, Command & Conquers era DA, y este es de otra compañía, entonces, este, diferiría, ahora, cabe algo muy importante que denotar en este juego, que sí cambia mucho a los Age of Empires, tú mencionabas que en Age of Empires tienen un rey, ¿sale? dependiendo de la civilización, ya sea, este, aztecas, españoles, mongoles, etcétera, aquí va a depender de tu dios que escojas, de tu dios mayor, que son tres por cada, este, mitología, en el caso de los griegos, por decir, por no mencionarlos a todos, son Zeus, Hades, que es el rey del inframundo, y Poseidón, dependiendo de cada, cada dios que escojas, vas a tener a un héroe, a un solo héroe, que son diferentes héroes, por ejemplo, está este, Ulises, Arcanthos, este, Hércules, ¿no? Este, que son como semidioses, entonces, aquí en el juego le llaman héroes, y, pues, también de esto tienes, este, tu dios mayor, y dependiendo de tu dios mayor, vas a tener tus héroes, ¿vale? Y como forma, vas a, vayas avanzando, sobre las, este, ¿cómo se llaman? Las épocas, me ha puesto esta parte, ajá, de las edades, empiezas en la arcaica, te asaltas a la clásica, la héroica, y terminas en la mítica, por cada edad, vas desbloqueando a un héroe, o a un semidios, que tienen también poderes especiales, ¿no? para atacar, entonces, eh, esos son los elementos, que hacen distinto este juego, a los de, Age of Empires, que la temática es lo mismo, estrategia, invadir al otro enemigo, este, tienes que tener, eh, ¿cómo se llama? Este apartado, de, recolectar, se le puede decir así bien, recolección, vas recolectando, lo que es lo típico, en estos tipos de juegos, que es, eh, madera, oro, y alimento, también había, eh, lo de la fe, ah, y eso, favor divino, pero en alguno, sí, sí, no, sí, sí, qué bueno que lo mencionas, que es exactamente donde sacas a tus unidades míticas, es como un templo, como una iglesia, con lo que es Age of Empires, que es un templo donde le están así alabando, le hacen el favor divino, también tienes ahí, vas generando este, ese, ¿cómo se puede decir? Que los dioses, vas cargando una, como es tu favor divino, Se va cargando, y con eso ya puedes también comprar más unidades míticas, Minotauros, colosos, medusas, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada civilización. Entonces, son estos cuatro puntos importantes, y para los modos de, de, de guerra que me decías tú, por aquí lo tenía, son varios, está el de supremacía, conquista, a muerte, y relámpago, y obviamente el típico que es campaña, ¿no? Entonces, normalmente jugamos el de conquista, porque el de a muerte es este, no me gusta tanto el de a muerte, porque es matar a todos, a todo, a todo, a todo, todo el, el, ¿cómo se llama? El enemigo. Todos los vivos, si te quedaba un aldeanito, un cristianito por ahí perdido, y no lo encontrabas, seguía el juego, ¿no? Hasta que tú matabas al último, no vencías al oponente, ¿no? ¿Así fuera una oveja? Dos, tres oponentes, ya le dabas en su madre a todo, así exactamente, sea una oveja, sea lo que sea, seguía todavía vivo ese cabrón, ¿no? Ajá, entonces, se volvía tedioso, porque tienes que buscarlo en todo el mapa, y bueno, a mí lo que más me gustaba, el de conquista, eliminas a su, como que destruyas sus centros urbanos, y sus, este, sus mercados, con eso valían, no dejanse recursos, ajá, y el otro que es supremacía, ¿cuál es supremacía? que creo que, también, no sé, a ver si, si también lo estaba, me confirma si estaba en el Age of Empires, que creas una maravilla, es un edificio especial, por ejemplo, en los egipcios, crear, este, ¿cómo se llama? La Esfinge, ¿no? La Esfinge, acá, una estatua a Zeus, o a Poseidón, y con los nórdicos igual, ¿no? Pero un monumento súper grande, y que cuesta mucho tiempo, este, construirlo, y aparte de que, y muchos recursos, una vez de que ya lo construiste, tienen que pasar, no sé si cinco minutos, o diez minutos, aguantando, a lo mejor eres el, el más débil, pero construiste este, y si aguantas diez minutos, tú ganas la partida, ¿no? Que también está interesante, porque, pues te gasta, como bien dijimos, te gastas tus recursos, en construir esta maravilla, y lo único que te dedicas a hacer, es aguantarlos, aguantarlos en bates, y que no te destruyan esta maravilla, y si aguantas esos diez minutos, ganaste la partida, por eso se llama supremacía, ¿no? O el típico modo, ¿no? Conquistas a los demás enemigos, y ganas. Entonces, esos son los modos de juegos, no sé por ahí, que, que otras dudas tengas, en cuanto a este juego. Eh, a mí también, a otras de las cosas, estoy sacando todo lo peor de lo, de lo que ya recuerdo, pero fíjate, que mencionabas, bueno, que me recordé de eso, de la recolección de recursos, yo entraba muchísimo en conflicto, porque, tienes que saber administrate, muy, pero muy cabrón, porque tienes que sacar a tus aldeanos, un putazo para los de la fe, un putazo para el oro, un putazo para la madera, para el alimento, y ya cuando tienes los recursos, no digo, ciento por ciento, pero ahí vas, como que, ya tengo por ahí algo juntadito, vamos a empezar con las tropas, y hacer todo este desmadre, se truncaba, porque, tenías un límite, sí o sí, y eso era un límite muy bajo, en cuestión de, de, de habitantes, no sé cómo, habitantes, habitantes, sigue siendo el mismo pedo, porque al menos, en la, en los Session of Empires, como que tú le ponías el tope máximo, que eran doscientos, me parece, o cien, un pedo sí, pero con eso te bastaba y sobraba, ¿no? en este caso era menos, no lo recuerdo el número, no sé si son cincuenta, ciento, ciento veinte, ah, entonces, en el, en el Session of Empires son doscientos, sabía que era como cien, o un número de, de cien doscientos, que se, que quiero declarar que ese punto, sí tiene muy malo, porque llega un número, que ya también en el otro, conforme vas construyendo casas, y vas creando aldeanos, ¿no? Aquí también, pero también las casas, tienen un límite de, tienes un límite de casas, vaya la redundancia, entonces ya no puedes, la única opción sería, construir más centros urbanos, pero no, los centros urbanos, no los puedes poner aleatoriamente, ya están en el mapa, predefinidos, en el Session of Empires, sí los puedes poner donde tú quieras, si no mal recuerdo, o también, pero acá no, no sé, donde quieras, acá no, acá sí hay ciertos lugares, donde están los centros urbanos, y si el enemigo tiene dos, pues se los tienes que quitar, para poder crecer tu población, a lo mejor sí puedes llegar a doscientos, pero ya es técnicamente, cuando ya dominaste todo el mapa, entonces está medio, complicado esa parte, ¿no? Sí, y esa parte donde si tú dices, ay güey, aquí está medio despejadito, y no hay nadie que haya metido ahí, en su centro urbano, y vas y te clavas ahí, no va a faltar el cabrón que se dé línea, y te va a dar en la madre, ya gastas recursos, y bueno, se vuelve un cagadero, esa también es otro de los puntos malos, pero sí, sí, qué bueno que me recordaste eso, porque ya lo había olvidado, pero bueno, ahora, ya nos comentaste el tema de la jugabilidad, ya nos hablaste, este, el tema de los límites, en este caso de la población, y todo ese desmadre, ¿cómo viste tú el tema de los gráficos? Creo que esta es la parte más fuerte. Fíjate, si tú juegas el juego a primera percepción, y yo lo jugué en un monitor a 4K, tú lo ves así a primera vista, dices, mejoró, o sea, le ves ligeras mejoras, pero yo vi, en mi primera partida, sí fue, dije, me decepcionó, porque sentí que técnicamente jugué el mismo modo de juego, o sea, sentí que no había ningún cambio, ¿dónde te diste cuenta que cambiaron las cosas? Obviamente en el menú principal, pues te tenía que cambiar para llamarte la atención, y así de, ay güey, algo nuevo, ¿no? ¿Dónde me di cuenta? Al hacerle zoom, acuérdense que en ese tipo de juegos, le haces zoom con el scroll del ratón, al hacerle zoom, dije, aquí se va a pixelar el juego, ¿no? Y no, o sea, hasta hay una imagen, tú ves los monos desde una perspectiva aérea, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando le haces zoom a la cámara, hasta los ves ya, o sea, ese efecto está chido, porque ves al jugador de frente, como nos están viendo ustedes, a la cara, y eso está padre, porque no lo tenía, y no se distorsiona, sino si se le ve, no voy a decir que se va como un Resident Evil, como un Battlefield, como un Warzone que le ves bien definida, no, no, pero, o sea, ese zoom es tan profundo, porque antes llegabas a un nivel, y hasta ahí llegabas, ahora sí se lo puedes hacer bien cañón el zoom, que sí lo ves así, frente a frente, ¿no? Entonces, esa es la parte donde dije, ¡ah! Para que me entiendan todos, es como un FIFA, hablábamos en un rincón pasado, por eso ahorita hago analogía, de un FIFA, cuando lo juegas en el mapa así, de pantalla alejada, y ves todos los jugadores en el campo, dices, ¡eh! Pichos monitos a lo lejos, ¿no? Pero cuando ya le haces un zoom al modo de juego, le cambias la cámara, ¿no? A lo mejor te seguirá un jugador, y hacer el zoom, ya le ves sus características, ya dices, ¡ah! Este güey sí es Ronaldo, este güey es Messi, ¿no? En este caso pasa lo mismo, entonces me agradó eso, de que le haces el zoom, y ya se ve, ya más este, ¿cómo se puede decir? Definido. Definida la silueta, entonces, es el único apartado que, donde yo me di cuenta que dije, ¡guau! O sea, sí está hecho de ceros, pero sin cambiarle absolutamente nada. Ok. En general, el juego sigue siendo prácticamente lo mismo. Ajá. Es de jugabilidad, el modo de juego, este, todo, 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 simple y sencillamente, ganamos un poquito de gráficos. No voy a decir que, como lo acabas de mencionar, no es como que puta. Sí, no se pierde nada. Se cambió rápidamente. Y bueno, para la gente que no lo ha probado, ¿tú qué dices? Está bien. De hecho, fíjate que está más fácil para la gente, nueva, que está, bueno, no sé, en consola, yo lo jugué en PC. Para la gente nueva, este, está fácil, porque ya están en el mismo juego, te dicen, por ejemplo, si quieres mandar a un, hacer ciertos comandos, ¿no? Ya te dicen, con esto, S, con esto, A, con esto, X, y te aparecen en el, en el minimapa, o te aparecen en donde estás, este, construyendo, te aparecen las, las letras del teclado. Entonces, ya es más fácil para, las estas generaciones, el atajo rápido, ¿no? En nuestra época, como que hacíamos de lado el teclado, y era más con puro ratón, ¿no? De aquí, esto y aquí, y te volvías loco con la mano derecha, a, a hacer las cosas aquí, ¿no? Aquí ya con puro, este, teclado, pum, pum, hace esto, hace esto, y, ¿por qué te aparece de predefinido ahí? O sea, no hay pierde, o sea, de que lo van a aprender devorado, lo van a aprender devorada. Yo, la verdad, en mi caso, pues, hice ya la vieja usanza, no, no quise, este, adaptarme a esta nueva tecnología, pero, pues, lo van a aprender fácil y rápido, o sea, no hay pierde en ese sentido. Si son de esos, gente desesperada, es un juego como para matar el tiempo, chavos, es un juego como para, híjole, este, están bañando para irnos a la fiesta, y tengo 40 minutos. Te sientas, lo juegas, 40 minutos, Pantan, terminas tu partida, vámonos. No es un juego así como que, si juegas de historia, obviamente te vas a aventar más tiempo, pero es repetitivo, ¿no? La mecánica es repetitiva. Entonces, no es un juego como para clavarse, no es un Resident Evil, no, 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 es un juego de estrategia. Inicias, ¿cómo se dice? El momento clave, o el momento, este, cumbre, finalizas Pantan. Vámonos. Entonces, véanlo así, como un momento para, para matar el tiempo, y entretenerse en ese momento, ¿no? Con algo. Yo así los uso, todos estos juegos de estrategia, yo así los uso. Entonces, está bien. Creo que pues se lo está bien. Ah, nada más para finalizar, algo que no me gustó, es que todo quedó, en el anterior, en el 2002, se, 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 tuvieron la amabilidad de gastarse, de invertirle en las voces en el español. Ahorita sí están los idiomas en español, pero están muy, ay Dios mío, muy, como si estuviera, tuvieras un traductor, güey, este, artificial, o cómo se dice, sí, así, o sea, muy que. A lo mejor se lo hicieron, ¿no? Le metieron artificialmente toda la traducción. Podría ser, y fue, eso sí, no, fue lo único que no me gustó, pero bueno, eso. Igual, yo ya nada más para finalizar, este, hacer el comentario, que también eso ahorita me, me acordé, el modo campaña, y eso es desde los Shades of Empires, hasta los Shades of Mythology, no crean que es, bueno, o sea, sí es divertido, sí está chido, pero sí se vuelve repetitivo. Sí. Pero la intención principal, siento yo, es de que conozcas la historia de manera dinámica, porque te van contando la historia, este, en este caso de los dioses y todo eso, y ahí empiezas a avanzar, avanzar, un poquito en el caso de los Shades of Empires, o sea, tienes ahí, dependiendo la, la campaña, te topas con Juana de Arco, este, bueno, así es, un chingo de cosas. Historias, cosas históricas. Exactamente, vas aprendiendo eso a modo de juego, ¿no? Conociendo la historia a modo de juego. No dudo que en este, en este nuevo, este, Age of Mythology, eh, re que chingos era, este, Retoul. Retoul, sigue siendo el mismo tema, de que, pues, puedes aprender un poquito de la historia de los mitos, de la mitología, este, por medio del juego. Así que si quieres conocer un poquito, creo que es un, un, un gran juego para ti, para que conozcas la historia de esa época. Si quieres, eh, tener un, un juego de estrategia que te, no tanto que te queme el cerebro, pero así como que, por ahí, tener estrategia y tienes, este, el tiempo, pues, también es un gran juego. Yo la verdad es de que, este, si, o sea, a mí en lo particular no me gustó tanto porque yo estaba en, en esa vertiente, ¿no? De que, o me voy sobre el, el Age of Empires, o me voy sobre el Command & Conquer, ¿no? Este, este, si jugaba, pero, no sé, como que, es que sí, no sé, después de jugar este, esos gustos. Exactamente, después de jugar Command & Conquer, que es un poquito más aguerrido, más a lo que vas, a los madrazos, pues ese sí te hace más oso, ¿no? Tienes que tener una cierta apariencia. Sí, 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 pero bueno, así han sido todos los Age, ¿no? Simple y sencillamente. Dedicarle tiempo, primeramente, para recolectar todos los recursos que necesitas para ir avanzando, y construir tus tropas, o hacerte de tus tropas, por eso necesitas invertirle un poquito más de tiempo, pero bueno, este, pues nada, yo creo que con eso terminamos, algo más que quieras aportar, ya nos vamos al diablo. No, nada más, nada más que lo disfruten, que lo jueguen, que se den la oportunidad, tengan un tiempecito, eso sí, como dice Poder, no hay que elevar sus expectativas altas, para que no se vayan a decepcionar, y vayan a decir, ay, este juego no es para mí, es un juego de estrategia, repito, para cada uno de nosotros hay un modo de juego, y si este tipo de modos de juego no se adaptan a ti, pues para que lo metas a un calzador, ¿no? Entonces, denle una probadita, y si no, pues Satan, hay más juegos ahí en el Game Pass, ¿no? Hay más juegos, un putero de juegos, pero bueno, este, yo digo que sí, denle la oportunidad, si te gustan ese tipo de juegos de estrategia, si tienes el tiempo, dale la oportunidad, si lo, ya lo probaste o lo vas a probar, si te estás en esas, pues ahí coméntanos a ver qué show, y pues bueno, nada, vámonos, vámonos chavos. Pues bueno, esto fue El Rincón de Gamer, estuvo conmigo, mi queridísimo Poder Latino, gracias Poder Latino por acompañarnos. Bueno bandita, yo soy Poder Latino, gracias por acompañarnos el día de hoy, yo soy Poder Latino, nos escuchamos, nos vemos en la próxima, tenemos visitas, así que vámonos, ya no voy a decir más nada de que se, dale pues, váyanse con correo a la chingada ya, dale pues, suscríbanse, y nos vemos hasta la próxima, bye bye, denle like, bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like, y activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, nos vemos hasta la próxima, y, felices juegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!